Vamos a hablar ahora con el candidato, precandidato, intendente por Cambiemos, con Sergio Panela. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, en el día de ayer estuviste, como parte de tu agenda, visitando al Colegio de Ingenieros del Distrito 5 de la Ciudad de La Plata, ¿no es así? Sí, estamos haciendo un trabajo muy fuerte de planificación de la ciudad, y bueno, en eso necesitamos a todos los sectores involucrados, a todos los sectores como parte de nuestra próxima gestión. Y bueno, empezamos en el Colegio de Ingenieros, seguiremos con los demás actores sociales para ir avanzando, hoy estamos en la Federación de Instituciones. Pero bueno, sin perder de vista que lo más importante para nosotros es estar en cada uno de los barrios, recorriendo y buscando la problemática en cada lado para poder solucionarlo. Hoy faltan 16 días hábiles para las elecciones PASO, del 9 de agosto. Bueno, en el día de ayer además estuviste en algunos barrios, creo que estuviste en San Carlos, ¿puede ser? Sí, estuvimos trabajando en San Carlos, en una zona que nos parece, de un lado, muy linda, y al costado tenés tres o cuatro cuadras en una fábrica que no sabemos qué utilización de OPDES tiene, con molienda de vidrio, de plásticos y dos o tres cuadras que no tienen asfalto, una locura. La verdad que la falta de planificación de la ciudad cada día es más fuerte y en cada barrio se ha ido avanzando en sectores donde va a ser muy difícil poder ponerlo en una solución rápidamente. Yo creo que en los cuatro años hemos estado atareados para planificar bien y ir desarrollando un trabajo en cada uno de los barrios, pero bueno, va a ser bastante duro porque está muy rota la ciudad en todos lados. Y básicamente, ¿cuáles son los principales problemas? Ahí hablabas de algunos, pero por ejemplo, fuera del casco, ¿cuáles son los principales problemas que advierten? La salubridad, tenemos un problema de suciedad muy grande en todos lados, van y tiran en los lugares que parecería que lo dejan al acecho de las ratas, ¿no? Está lleno de ratas en los barrios, de tal forma que no se le ha dado contención a nada, ¿no? Después tenés todo el tema de sanjeo, el tema de limpieza en general, el tema de asfaltos rotos, hay zonas de la ciudad donde el asfalto se ha destruido, se ha permitido que entren camiones en lugares, en calles comunes que terminan destruyendo el asfalto, como hay en 142, en la zona de 40, 42, que han destrozado todo. El tema de la luminaria, el tema de la luminaria parece algo increíble, ¿no? Han puesto la luminaria en un montón de lados para que no funcione, en otros lados quedan durante todo el día prendidas. Bueno, estamos en toda la misma problemática que está en toda la ciudad, ¿no? Si uno se va caminando en diferentes partes de la ciudad, se va dando cuenta que en todos lados tienen los mismos problemas, en el fondo, ¿no? Vos decías hoy que vas a tener un encuentro en el día de hoy con la Federación de Instituciones de la Ciudad de La Plata, que es la federación que nuclea entre ellos a los clubes de la Ciudad de La Plata. ¿Qué proyecto tienen ustedes para los clubes de la ciudad? Nosotros tenemos una unificación entre el sector público con los clubes, que creo van a ser los lugares donde entrábamos a poder trabajar con el tema de los jardines que queremos integrar. Y después el club, para nosotros es fundamental para la inclusión de los chicos, ¿no? Todos hablan y se meten en la cabeza del tema inclusivo, pero no termina siendo, ¿no? Y le igual da oportunidades, porque a partir de ahí de un chico desarrollado, un chico bien alimentado, un chico educado, se puede empezar a dar la posibilidad de que nuestra sociedad cambie profundamente. Y los clubes, bueno, en esto tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver el esfuerzo que han hecho y ahora tiene que haber un Estado que los ayude a ellos. Vos fijate que una de las cosas más ridículas que ocurren en los clubes, que el Estado no les ayuda ni a pagar el agua. Hay clubes que están pagando 7.000, 8.000 pesos de agua, es lo más caro del mantenimiento de un club cuando la gente va y trabaja, las funciones directivas se honoren e intentan poner cada granito de arena para que el Estado tenga soluciones que la debería dar el propio Estado, ¿no? Detener a los chicos contenidos. Y no los ayudamos ni en eso. Vos en el día de ayer o antes de ayer fuiste crítico con el funcionamiento de la policía local, en donde decías, bueno, de los 700 integrantes aproximadamente, la mayoría está en el centro, decías, o en el casco urbano, y que los barrios no tienen ni una policía ni la otra. ¿Es así? Sí, es así, pero el tema de la seguridad en cada uno de los barrios, cada vecino sabe muy bien lo que les pasa, ¿no? No encontrás por ahí en 4 o 5 cuadras un policía ni por broma, y cuando uno tiene un problema tardan en llegar. Creemos que los barrios están desprotegidos totalmente y están a la deriva en la posibilidad de que los propios vecinos se defiendan, ¿no? Ahora nosotros tenemos un plan integral para que en los barrios realmente haya un marco de contención. En principio del tema de seguridad, después del sistema preventivo, ¿no? Bueno, te decía hace un rato que eran nada más que 16 días hábiles, más los fines de semana para las elecciones. Yo no veo en algunos sectores de la gente todavía una definición del voto. Me parece que hay bastantes indecisos. ¿Cómo lo perciben ustedes? Mira, yo para mí es... Estoy convencido que la gente está definida. Creo que la gente silenciosamente fue definiendo lo que no quiere más de la ciudad, lo que no quiere más a nivel provincial y lo que no quiere más a nivel nacional. Y en La Plata, sobre todo, la gente creo que tiene su voto definido, sabe que hay un sistema que se terminó, una matriz de ciudad que se terminó, y yo creo que la gente está definida a pegarle un cambio muy fuerte y realmente tiene esperanza de que venga gente que ponga toda su mejor voluntad y toda su experiencia en un montón de situaciones para sacarla adelante, ¿no? Recién hablábamos del tema educativo, el tema de clubes, pero también hay... Esta ciudad tiene una deuda muy grande con el ciudadano, que es la posibilidad de empezar a traer fábricas y generar una ciudad que sea productiva, ¿no? En todo sentido, tenemos el cinturón hortícola que le vamos a dar un valor agregado muy fuerte, pero también tenemos el turismo, que eso da un valor agregado y nosotros no lo hemos utilizado muchísimo a lo largo de nuestra vida en la ciudad de La Plata. Y eso nos lo vamos a poner mucho a pila, mucho trabajo, porque realmente vamos a vender el producto Ciudad de La Plata en todo el país y después lo intentaremos en el exterior, ¿no? Hace años que se habla, o por lo menos en casi todas las campañas yo escucho hablar, de la plata como ciudad turística, o por lo menos mini turismo, ¿no? Y bueno, la verdad que si uno mira el producto broto interno, por ejemplo, a nivel nacional desde hace 7 u 8 años, el 7% o 8% según el año lo integra justamente el turismo. ¿Qué es lo que le falta a la ciudad de La Plata como para decir, bueno, participamos también de ese PBI? Vocación. Yo creo que el gobierno no ha tenido vocación de hacer una ciudad turística. Ha hecho una ciudad de turismo golondrina. Acá a La Plata vienen los turistas que vienen de Buenos Aires, vienen de diferentes lados, pasan en un micro, lo máximo que pueden tomar es un café si lo toman y se vuelven para la capital en general. Ahora nosotros lo que necesitamos es que ese turista se quede en La Plata, consuma el sistema cultural de La Plata, que vaya a los lugares como los bares, como los cafés, le vamos a hacer un circuito para que realmente el turista quiera estar dos o tres días en La Plata y no que venga y en un par de horas después de todo el valor arquitectónico que tenemos se vaya rápidamente, ¿no? Algo falla y desde hace muchísimos años algo está fallando porque no se termina articulando bien entre el Estado y los privados, porque los privados también son parte de este sistema y por ahí no están, me parece, capacitados. Mirá, ni los bares, ni los restaurantes, ni incluso los taxis, me parece que están capacitados como para tratar con turistas y sobre todo, y mucho menos con turistas extranjeros. Me parece a mí que se necesita un poco más de coordinación entre el Estado y los privados. Sí, la gestión. Vos, si tenés un Estado que gestione, un Estado que vea realmente cómo hace crecer el comercio interno, yo creo que cuando el Estado está aislado de la actividad privada, es donde se pierde la propia ciudad. Nosotros debemos tener un Estado que esté totalmente activo porque nos tiene que preocupar lo que le pasa al comerciante, lo que le pasa al empresario, porque eso es todo trabajo, mano de obra, y en eso es lo que nosotros en el fondo llamamos igualdad de oportunidades. Nosotros los ciudadanos le debemos dar una igualdad de oportunidades y puntualmente con el tema laboral, ¿no? Porque es la forma que esos padres puedan mandar a sus hijos a estudiar, que los puedan preparar, darles las necesidades que tienen, y realmente ese chico con el tiempo tenga la misma igualdad de oportunidades que mi hijo, que el hijo de cada uno de nosotros, que nos ha ido bien en la vida laboralmente. Perfecto. Bueno, Sergio, muchísimas gracias como siempre por atendernos, que tengas una buena tarde. No, muchas gracias por llamar y un abrazo a mí. Muy bien, era Sergio Panela, precandidato a intendente, por Cambiemos, uno de los tres precandidatos a intendentes de ese espacio político.